en la biblia no sé en qué parte de la biblia diga pero en las sagradas escrituras dicen si tienes un problema pídeselo a mi padre en mi nombre decía jesucristo pídeselo a mi padre en mi nombre y dalo por hecho y aquí se están metiendo los cinco los cuatro requisitos para que suceda un milagro porque los milagros día con día existen yo soy yo te doy testimonio de que día con día existen los milagros porque la oración activa la oración poderosa nos lleva a hacer milagros y es muy sencillo te lo voy a platicar de una forma muy sencilla pero bueno primero ocupas pedir la biblia dice o debe ser o sea si tú ocupas algo pídelo sí pide y se te dará toca y se te abrirá por ahí dice por ahí dice la biblia yo no me aprendo los versículos sí porque se me hace como que te encuadras nomás a que nomás es en ese versículo cuando hay cientos de versículos que te están hablando de de luz sí es un libro muy sabio la biblia entonces ocupas pedirlo segundo requisito dejar que suceda sí o sea no quieras que suceda bueno para que suceda un milagro pasa un segundo o puedes durar dos tres cuatro días no quizá un mes pero sucede el milagro sí a ti no te importe pero tú nomás sabes que el milagro va a existir sí pídelo espera que suceda segundo tercero hijo el importantísimo importantísimo saber recibirlo sí les había comentado el otro día de una chica fue sanada con esta terapia sagra del maestro flavio vargas traía un collarín vino de la morelia y la sanó fue la energía divina pero por medio de la gran sabiduría del maestro sagra del maestro sagra del maestro flavio vargas traía un collarín hace la oración hace la sanación del maestro y le quitan el collarín collarín y la muchacha ya no vuelve a usar ya no ya no ocupa el collarín sí y la chica empieza a repetir no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer y al día siguiente es que yo tenía tenía esto y no lo puedo creer y le empezó a doler el cuello al día siguiente el estado que en el que había quedado de sanación cuando ella vuelve a decir no lo no lo puedo creer hay que saber recibir los milagros y entramos al cuarto requisito agradecer si ocupas agradecer porque sucedió el milagro y por eso pues es muy sencillo no si quieres que sucedan milagros en tu vida pídelos y agradecelos y ya deja que sucedan deja que lleguen cuando deban llegar tú no le digas a dios no le digas a la divinidad no le digas al universo lo quiero ahorita no 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 pídelo y agradece porque ya está hecho lo creaste en tu mente todo lo que creas en tu mente lo aterrizas por eso yo les recomiendo que hagan esto de los de los mil de del proyecto 100 porque con el proyecto 100 estás anotando 100 cosas anota las 100 cosas que más quieres en la vida anota tus sueños en la vida los 100 cosas que más quieres en la vida los anotas y dalo por hecho y esos milagros ya están hechos ya no más ocupamos que se materialicen pero escribe los 100 cosas que más quieres en la vida porque tienen que ser 100 porque no 99 porque si estás poniendo 99 te estás limitando porque estás dejando en el tintero porque estás creyendo que no puedes si por eso tienen que ser 100 o más proyectos 100 te recomiendo que veas este ese proyecto que veas ese que lo hagas si no te quedes no te limites no vienes a este mundo a limitarte sueña y sueña grande dios no te quiere en la miseria dios no te quiere con ropa muy sencillita dios te quiere que seas feliz que tengas abundancia y tú la abundancia la abundancia no es la que dice el vecino la abundancia no es que tú veas al vecino con un carro del año un carro lo más caro no la abundancia es lo que a ti te hace feliz porque a él lo hace feliz de repente los juguetes un carro es un juguete si a él lo hace feliz eso a ti que te hace feliz anota tus 100 cosas que más quieres en la vida y ahí vas a poner el carro que te hace feliz y si es que ocupas un carro hay gente que dice yo no quiero un carro a mí cuando me dijeron hace unos días una persona me dijo oyes cuál es el carro que cuál es el carro que sueñas créanme a mí no no me interesan mucho los carros pues me quedé pensando pues qué carro no yo ni de carro sé yo no sé de marcas y fue cuando ya tuve que regresar a empezar a ver fotos de carros y y di ah mira este carro sí me gustaría este no lo que pasa es de que mi mente vivía en la carencia y cuando vives en la carencia pues no sueñas y ni siquiera volteas a ver el carro otros carros porque piensas que no los puedes tener eso es vivir en la carencia mi mente se está abriendo y ahora sí un carro es un medio de transporte como tal y y ya me gustaron algunos carros y dije por qué no transportarme en un carro así sueña 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 y trabaja con tu proyecto sim sueña 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 sí